¿Es momento de que el partido de la gente se va a cambiar de estrella? Ya iba a decir, ya agárrate. A ver, yo lo he dicho muy claro, con resultados terribles que se tuvieron, tan contundentes, no vistos hace 42 años en México, el PAN o se reinventa o se muere, como opción política competitiva para generar o encabezar la esperanza de cambio en el país. Creo que ese cambio se tiene que hacer ya, pero no en un proceso como pretenden hacer en la dirigencia, pues tradicional, sobre las rodillas, tengo el padrón total aquí, nosotros mandamos y ya. Yo creo que si hacen eso, el resultado es el previsible, es el mismo. Ha venido una escalada de derrotas permanentes desde el 18 hasta ahorita. Se le entregó a esta dirigencia para no hacerlo responsable de nada anterior. Se le entregó el país con 12 gobiernos estatales, ¿no? Y hoy quedan cuatro. Movimiento Ciudadano va a gobernar a más poblaciones de nivel estatal que nosotros. Es increíble. Entonces, no, es un fracaso. Tenemos que cambiar. ¿Qué significa reinventarnos? En mi opinión, primero abrirnos a la ciudadanía. En concreto, compartir las decisiones con los ciudadanos. Voto directo a los ciudadanos para el próximo dirigente. Así de concreto lo digo. En donde nos vayamos por el país, seis, ocho liderazgos. Yo invito a todos. Claro que a mí me interesa, pero invito a los gobernadores. Invito a legisladores destacados. A que nos apuntemos y nos vayamos por el país haciendo una reflexión. Tratando de entender por qué 36 millones de mexicanos votaron por otra opción. Y ofrecer nuestras ideas. Y que los ciudadanos, no nada más los militantes del PAN. Los ciudadanos decidan quién quiere que sea él o la próxima dirigente o dirigente del PAN. Para que ese dirigente no sea solo el dirigente de los 230, 240 mil militantes panistas. Sino que aspire a ser el líder ciudadano opositor en México. Ese es mi planteamiento. ¿Marcos debe renunciar con esos resultados? A ver, los estatutos ya resuelven eso. Ya se va ahorita. Para mí yo ya no... Pero que se vaya con ese castigo. Que haga lo que quiera ya se va. O sea, para mí ya no es relevante esa persona en el futuro del partido. Ya a partir de que deje el cargo, se va a dar cuenta que una cosa es líder formal y otra cosa es líder moral. Y una cosa es que tengas un cargo y otra cosa es que te ganes el respeto de la gente. Eso se va a dar cuenta muy pronto. Yo no voy a perder el tiempo ya con esa persona. Y le bajar a la soberbia. Lo que queremos escuchar los mexicanos y los panistas es autocrítica. Yo he tenido autocrítica. Otros han tenido autocrítica. La dirigencia no ha tenido autocrítica. Ni un milímetro. Yo no la he escuchado ni una. Al día de hoy. Entonces, no va a acabar bien eso. Porque yo creo que los 16 millones que votaron por Xochitl la van a seguir apoyando. Pero los panistas van a seguir apoyando a Xochitl con estas declaraciones. Yo creo que el panismo está muy agradecido de ella. Más bien, creo que no respaldan a la dirigencia ahorita. Oiga, ¿cómo está viviendo Xochitl ahorita? Digo, por la cercanía. ¿Cómo está viviendo su derrota? Mira, hablé con ella hace unos días. Entiendo que está en unos días de descanso familiar. O digamos, de estar con su familia. Tranquila, triste en su momento, obviamente, pero tranquila. Y estaba muy... Yo cuido mucho mis diálogos. Ya que hicieron público todo. Estaba dolida con ese episodio. Dolida. A mí me parece... Trágico. ¿Podría aspirar a la dirigencia? Trágico que un dirigente piense que puede regañar a una candidata por ser demócrata. Trágico. O sea, pobre. Porque le va a llegar el momento de que le va a pegar el golpe de realidad. Porque ya se hizo público. Y todavía cree que tiene razón. ¿Apoyaría a Xochitl como la líder del PAN? Uy, me encantaría que compitiera. Y compito. O sea, me encanta... Te lo juro. Me encantaría. Es que... No me creen. Yo así soy. ¿Sabe? Me siento en muy buen momento. Quiero aportar. No me pasa nada. Ya fui... O sea, no me estoy muriendo por el cargo. Puedo ayudar de otro lado. Lo que pasa es que digo, ahora vamos. El otro día estuve en reunión con algunos exgobernadores. Y cuando yo hablaba de... De esta idea de hay que abrirlo. Y dije ahí... Y espero que alguno de ustedes se anime. O sea, no se trata de quiero abrirlo para estar solo yo. No, no, no. Venga. Exgobernadores de esa generación. De la otra generación. Legisladores brillantes. Unos que ya fueron. Unos que están empujando. Y ella requiere... Y a lo mejor es que gane, gana. Y a lo mejor es que gane, gana. Y a lo mejor es que el Sachin tendría posibilidad. A ver, yo no tengo ninguna razón para pensar que le interese. Pero ante pregunta expresa de... Bienvenida. O sea, todos. Que se gane ese lugar. Quien quiera ser dirigente del PAN. Es solo afiliarse al PAN porque ya no está afiliado. A ver, si están los requisitos de estar afiliado. Pero no hay un tiempo que tenga que... Sí, sí hay. Entonces, no posible ahorita. Estatutariamente no. Pero yo como aspirante, yo no me fuera a esos requisitos. Porque lo mismo dicen. Alguien me dijo. Es que ese proceso que tú propones no está en el estatuto. Tampoco estaba como eligieron a Xochitl. Y se pudo elegir, la verdad. No, no, no. Es que para pretextos, pues los hay, ¿no? Pregúntenle a López Obrador. Pero para cuando tienes voluntad también la hay. Puedes hacer un acuerdo entre los aspirantes. Y decir, vamos a hacer esto previo. Y después todos vamos a apoyar a este. Y nadie le gana, ¿verdad? Al interior. Ah, ¿verdad? Que sí se puede. Se puede, hombre. Busquemos como sí. Pero salgámonos del micro universo que implica solo los que estamos aquí. Solo el padrón. Solo el control. Peor si lo hacen por consejo, ¿no? Abierto, hombre. Yo les pregunto, hombre. ¿Qué quieren? ¿Un líder partidista o un líder de los ciudadanos? Yo quiero un líder de los ciudadanos. Senador, un comentario que me haga breve sobre esta masacre que hubo en Guanajuato, precisamente en un gobierno panista. La Guardia Nacional parece ser que se mete a la vivienda y después masacran a la familia. Sí, a ver, mira, el problema del México en términos de violencia es el crimen organizado. Y yo lo he dicho muchas veces, más allá de que sea un estado del PAN, del PRI, del MC, crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal con la Guardia Nacional. Hoy parece ser que algo tuvieron que ver. Yo exijo justicia, que se investigue, pero sobre todo le exijo al gobierno saliente y al entrante, principalmente, un cambio de estrategia de seguridad pública. Que se deje de abrazar a los delincuentes, que se combata el crimen organizado, y que se desarticule ese poderío que tienen, tanto económico como de violencia. Y que pasemos una etapa de México en paz. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, mexicanos? Aquí estamos, te agradezco con más información. Antes de continuar, pido tu like, compartas el video y te suscribas al canal. El PAN, amigos, sale a respaldar a Xochitl Galvez. Y al mismo tiempo, piden la cabeza de la dirigencia, es decir, de Marco Cortés. Aquí lo estamos escuchando, de Dios, de Damián Cepeda, que de nuevo vuelve a ser un diagnóstico preciso, exacto, que concuerda totalmente con lo que hemos estado aquí pronunciando en el Ectómano estos últimos días. A raíz de la derrota humillante, escandalosa, del pasado 2 de junio. ¿Qué escándalo, amigos? Se sigue siendo más grande la bola de nieve. Vamos a analizar la entrevista de Loret en este contexto de la derrota del 2 de junio. Con Xochitl Galvez, que esta ya sale con una narrativa, con un nuevo guión, en cierto sentido, haciéndose la víctima de un acto de misoginia por parte de Marco Cortés. Es decir, amigos, lo que dijimos aquí desde un principio, que iba a haber una clara ruptura al interior del PAN. Y eso es lo que está pasando. Y yo sé que ustedes me han dicho a mí, me han señalado, acusándome a su servidor, que yo soy el causante de esta división. Háganme el rechingado favor. Es que tú, el estomano, tú nos estuviste dividiendo todo este tiempo. Tú eres el culpable de que Xochitl y Marco Cortés estén destrozando al PAN. Pero yo, ¿de dónde voy a ser culpable si ni siquiera soy militante del PAN? Nunca he ido a una junta del partido. Yo no tengo ninguna vela en el entierro. Lo que pasa es que yo les digo la verdad y a ustedes les escala. Les duele que tengan que enfrentar la realidad, que tengan que enfrentar la verdad a través de mi palabra. Eso es lo que les duele. Y pues por eso rebota de inmediato hacia mí la acusación. Pero a mí se me resbalan, amigos, como gotas de agua. Sigan creyendo que Xochitl es la víctima. Sigan creyendo que Marco Cortés. Porque eso es lo que está pasando en este momento, amigos. Estamos terminando de sepultar al PAN. Y somos todos, ¿eh? Y todos los de la derecha. Estamos terminando de sepultar al PAN. Porque al momento de estar tomando mando a raíz de esta entrevista que concedió Xochitl a Loret y a Reforma, y creo que también acaba de hacer una entrevista con Azucena, trae la misma narrativa a Xochitl. De que ella es víctima de la misoginia de Marco Cortés. Y eso ya creó dos bandos. Vean nada más, amigos. ¿A dónde llega la polarización de López Obrador? Al interior del PAN. Un partido que se decía de derecha. Hoy está dividido en dos bandos. Que es el de Xochitl y el de Marco Cortés. Si yo te hago una encuesta en este momento, tú vas a empezar a votar a favor de Xochitl y a favor de Marco Cortés. Eso es indudable. ¿Por qué? Porque eso es parte de la polarización que está implementando el gobierno de la 4T a través de Xochitl. Que ella es la impulsora de esta fractura. Ella es la promotora de esta división. Con estas entrevistas que está dando. Que no sale para nada, amigos. Xochitl Galvez. Hablar del fraude. Eso es increíble. Y en propias palabras de Damián Cepeda que sale con todo a darle a Marco Cortés al decirle que le faltó humildad. Tanto a él como a Xochitl para reconocer esta derrota tan dolorosa. Pero Damián Cepeda también está tomando bando. Damián Cepeda está pidiendo la cabeza de Marco Cortés luego de que saliera este grupito llamado Unidos por México a respaldar la dirigencia de Marco Cortés a pedirle que no se salga. Ya hay una fractura, amigos, en el PAN. Y también la hay en el PRI. Solamente que en el PRI la están manejando de manera discrecional. Pero esto del PAN es un escándalo ya. Todos los seguidores de la 4T y los morenistas están pitorreando de lo lindo diciendo, vean cómo los dejamos. Los dejamos bien jodidos. Porque todavía no se recuperan del madrazo que les dimos. Y ya están empezando a rematarse entre ellos mismos. Y es la verdad, amigos. Y las únicas voces congruentes hasta este momento son como las de Damián Cepeda. Que es el único que habla con la verdad y con la razón. Porque tanto Xochitl como Marco Cortés están poseídos por la locura, por la ira, por la rabia. Están cegados por el coraje. Porque se les cayó el teatrito, amigos. Nos estuvieron engañando todo este tiempo. Fue una farsa. Todo esto de la socialmanía y la propia Xochitl. Es la que lo está confirmando en estas entrevistas que dio de ayer y hoy. Que con Loret dijo que ella no se deja de ningún hombre. Pero en la entrevista de Reforma dice que ella fue víctima de la misoginia, delito y de marquitos. Y entonces sí obedecía a estos hombres. Entonces ella no se mandaba sola. Ahora nos preguntamos ¿Quién manda a Xochitl? ¿Quién está detrás de estas entrevistas que está dando Xochitl? Porque es evidente que ella la mangonean. Entonces todo fue una farsa, amigos. Y vean las burlas que le están haciendo a Xochitl. Y estas burlas vienen de la derecha. No son de los chairos, vean. La licenciada Xochitl es alguien de la derecha. Porque si fuera chairo le dirían cochitl o cogupta. Pero le están diciendo la licenciada Xochitl presentando una demanda ante la Profeco por el megafaude que le hizo a Maci Kaller en sus encuestas. Y esta crítica que viene de la derecha ¿Por qué la hacen? Porque la propia Xochitl dijo que ella ya sabía que iba a perder. Pero con nueve puntos de diferencia. No con treinta y dos. Fíjense nada más. Parece que Xochitl salió a copiarnos el análisis que hicimos nosotros. Porque recuerden que nosotros dijimos esto antes que nadie. Yo les dije yo ya sabía al lectómano que Xochitl iba a perder la elección por diez puntos. Y Xochitl salió a copiarme. Ni siquiera para eso tuvo cerebro Xochitl. Para crear su propia narrativa. Y esto es muy cierto, amigos. Xochitl ya sabía que iba a perder. Porque ella estaba de acuerdo con el fraude. Lo que no sabía era que Morena se iba a colgar de este fraude. Bien y bonito. Y pues ahora sí que amigos como decía Xochitl a trabajar huevones. Aquí están todos los parásitos que nos estuvieron engañando en este proceso. Para que vayan y les reclamen a ellos. Porque yo no les voy a aceptar ninguna queja. A mí no me pueden decir que los estuve engañando que fui parte de esto. Porque aquí se los dije. Se los advertí. Y cada vez que yo hablaba de algunos de estos imbéciles ustedes los defendían ciegamente. Pues ahí está. Para que vayan y les reclamen a todos ellos. Para que vayan y se quejen del dolor que están sintiendo. Porque yo en este momento estoy feliz, feliz, feliz. ¿Por qué? Porque no fui parte de esta trampa. No fui parte del engaño. Ni de la 4T ni de la alianza. Porque aquí somos mexicanos verdaderos, libres y conscientes. Y estamos por encima de todos estos imbéciles. Y los únicos personajes que pudiera yo rescatar de esta imagen es uno o dos a lo mucho. Porque no es bueno generalizar. A los únicos que rescataría de esta imagen sería primeramente Acosta Naranjo y creo que nadie más. ¿Nadie más? El único rescatable es Acosta Naranjo. Y le doy una pequeña palomita a Marco Cortés por haber encarado a Xochitl. Al menos ahí Xochitl demostró que Marco Cortés tuvo dignidad la noche del 2 de junio. Para que haya explotado Marco Cortés ante Xochitl y le haya dicho que era una traidora porque eso fue lo que pasó en esta gritoniza. Cuando Xochitl salió a reconocer a Sheinbaum Marco Cortés le gritó que era una traidora y al menos ahí sí tiene mi respeto Marco Cortés. No lo defiendo no estoy de su lado insisto Marco Cortés tiene que entregar la dirigencia del PAN y no a los panistas a los ciudadanos. Si Marco Cortés quiere quedar como un héroe en esta novela trágica tiene que entregarnos el partido. Si se lo entrega al PAN pues va a quedar en la misma basura que Xochitl y todos estos que vemos aquí. Yo sé que esto duele amigos yo sé que esto es aplastante cuando iban a pensar ustedes que iban a ser engañados por Broso por Loret por Ciro por Lorenzo por Ferriz de Conn por Claudio X ustedes los admiraban estaban maravillados con ellos los defendían a capa y espada y vean dónde están ellos están muy tranquilos ahora traen esta estúpida narrativa de que la resistencia pero ellos no son los que van a resistir los están obligando a ustedes los de la oposición a que resistan el yugo el embate de la 4T pero ellos no van a resistir nada ellos ya tienen contratos concesiones con la 4T ellos ya están recibiendo dinero también del gobierno a ellos no les importa la resistencia la resistencia es para ustedes para ti que trabajas todos los días y que luego vienes a apoyarlos a estos parásitos con un like para ti es la resistencia tú eres el que tienes que aguantar Broso y Loret no van a aguantar nada no van a resistir nada Ciro, Dóriga Denise Dresser Vicente Fox Calderón ¿a poco ustedes creen que Calderón está resistiendo? Vicente Fox es parte de la resistencia ya no sean pendejos ubíquense les siguen viendo la cara de pendejos y ya no les estoy hablando a los chairos les estoy hablando a la oposición a los que se dicen de derecha a los que se sienten fifís vean como los traen hay tal encuesta para que sigan participando para que sigan votando por Xochitl por Marquitos sigan ahí en la pendeja votando en encuestas que no siguen pan y madres que solamente demuestran como siguen divididos la oposición porque aquí que ganas con votar ahorita por Xochitl que vas a ganar por votar por Marco Cortés no ganas nada sigue siendo parte de la manipulación obscena es que tú ¿para qué estás haciendo esta encuesta? precisamente para exhibir lo patético que está ahorita la oposición colgándose de ídolos mierderos como Xochitl y Marquitos no tienes dignidad no tienes convicción no te mereces el más mínimo respeto si no te respetas a ti mismo nadie te va a respetar por eso necesitamos amigos implementar una nueva forma de gobierno y más que una forma de gobierno una forma de pensamiento que es lo único que nos va a quedar amigos más allá de que estos partidos terminen de hundirse y salgan otros partidos aquí lo que necesitamos constituir es una nueva forma de gobierno y de pensamiento y para esto te voy a hablar de la lectocracia ya te lo pronuncié al final del video y todos se quedaron como que ¿what? ¿lectocracia? pues sí amigos vamos a transitar de una democracia a una lectocracia para no quedarnos empantanados en la dictadura en el comunismo eso es lo que yo propongo en este momento es un concepto válido no es una invención no es una jalada de lectómano la lectocracia existe está surgiendo como forma de pensamiento y de gobierno en Europa y su servidor lectómano tenía que ser el primero y el único hasta el momento en introducir este concepto aquí en México y en Latinoamérica ¿qué es la lectocracia? pues es una forma de gobierno como la democracia la cual implementan los ciudadanos es acceder al poder a través del conocimiento donde las personas más capaces más talentosas sean las que accedan al poder para que ya no estemos sufriendo esto porque ese es el problema de México que llegan al poder personas nefastas peores que Xochitl ahí están en el poder y eso no nos sirve amigos y la democracia tampoco ha servido porque si tú me dices es que lectómano ¿cómo que la lectocracia por la democracia? si la democracia es lo más sagrado pues sí amigos la democracia fue lo más sagrado para los griegos ellos la inventaron y les funcionó por un poco tiempo posteriormente la quisieron implementar la quisieron copiar y ha servido de base para el desarrollo de la civilización pero actualmente la democracia amigos está sufriendo graves reveses aquí en México ¿qué entendemos por democracia? si tú le preguntas a alguien ¿qué es la democracia? te va a decir una cosa muy diferente si se lo preguntas a su hermano a su padre a su madre de una persona a otra cambia por completo el sentido y el significado de la democracia ahora imagínense implementado como forma de gobierno en el PRI en el PAN y ahora en la 4T que todos han hablado de democracia López Obrador es demócrata Peña Nieto fue demócrata Calderón fue demócrata y todos valieron madre entonces si me lo preguntas yo ya no confío en la democracia porque no hay democracia yo desde hace tiempo tengo la convicción de ser un lectócrata esa es mi convicción es mi forma de autogovernarme ese es el pensamiento que tenemos que implementar es el pensamiento con lo cual tenemos que nutrir al Partido Rosa porque el Partido Rosa no va a venir a ser otro pinche partidito de derecha no va a venir a ser otro partidito del montón no serviría si así lo empiezan a hacer yo mismo lo aniquilaría al Partido Rosa que fui el fundador porque eso tampoco me lo van a poder negar en cuanto el Eclómano habló del Partido Rosa salen todos estos parásitos a pronunciarse a favor y en contra el único que ha seguido al pie de la letra nuestro mandato es la Costa Naranjo pero ya Sogi dijo que no que ella no quiere partido ni Rosa ni Azul porque también le preguntó a López si quería ser la dirigente de Acción Nacional y Xochitl se rió dijo pues yo ni siquiera soy militante además nadie me quiere ahí es que hay una división amigos ahorita tú me estás diciendo es que el Eclómano tienes que confiar en Xochitl pues sí pero también me están diciendo es que el Eclómano Marco Cortés es patriota porque le gritó en su cara a Xochitl que es una traidora pues sí tienen razón ambos tienen razón y ese es el problema que el PAN está dividido está hecho pedazos ¿y cuál es la solución? pues que se desmantere amigos ¿para qué estamos ahí también nosotros desgastándonos en un partido que ya no tiene futuro político el PAN solamente son cenizas junto con el PRI hay que terminar las de sepultar para constituir al partido Rosa porque esto que está pasando amigos es una rebatinga por el PAN los mismos grupitos se quieren quedar con el PAN para nomás ser satélites de Morena para que en 2030 sigan recibiendo poquitas migajas de prerrogativas porque para eso es el PAN amigos para seguir captando limosnas del gobierno si no ustedes díganme ¿dónde está el dinero de la campaña? que también le preguntaron a Xochitl ¿dónde está el dinero de la campaña? porque no lo vimos y nosotros aquí fuimos sorprendidos en denunciarlos que también como me criticaron cuando les dije yo no he visto ninguna barda en plena campaña de Xochitl no he visto ni una barda pintada ni un folletito de Xochitl de la alianza como me criticaron por eso en su momento oh electómano en lo que te fijas pues es la verdad si no hay lonas si no hay anuncios si no hay bardas es porque alguien se está robando el dinero de la campaña ¿y quién se lo robó? Xochitl Galvez Marco Cortés Alito Moreno y Jesús Zambrano ellos se repartieron el botín de la campaña el dinero de la campaña se lo repartieron y vimos la payasada de la Xochitl Manía donde está hizo una paginita de tres pesos empadronó hay unos cuantos que eran los que iban a hacer la campaña que no hicieron nada no ponían lonitas en sus casas ¿eso de qué sirve? no hubo spots no hubo anuncios no hubo bardas no hubo folletos no hubo militantes recorriendo las casas lo que hacía Morena todos los días todos los días Morena pasaba por mi casa hasta me terminaron cayendo bien los servidores porque ya los conocía y cuando miré a alguien del PAN del PRI del PRD ya no juntos sino separados cada uno haciendo campaña por Xochitl nunca amigos eso es claro indicativo de que se robaron el dinero de la campaña punto le toma no tenía razón ¿les duele? yo sé que les duele pero es la verdad yo siempre me voy a inclinar ante la verdad yo nunca me voy a inclinar ante Xochitl ante el PAN ante la izquierda ante la derecha yo nunca me inclino ante esas pendejadas yo me inclino ante la verdad y nada más que ante la verdad si a ustedes les duele pues vayan a ver a Loret vayan a ver a Broso vayan a ver al teacher a esos bolas de pendejos que los van a seguir engañando porque luego me vienen cosas que comentan de que ay Lector ya me desuscribí y ahí sigues comentando pendejo si ya te desuscribiste pues ya no veas mis videos pero ahí sigues comentando como idiota quiere decir que se te está quedando algo en la cabeza de lo que estoy diciendo y eso es bueno a mi no me importa que te desuscribas a mi me importa que abras los ojos para que ya no te vean la cara de pendejo es que tu máscara Lector Mano quítate la mascarita y eso de que te va a servir de consuelo porque no encontraste esvitacilina y esto te va a consolar pues que pendejo estás así es la vida mexicanos verdaderos así de triste está esto y no saben como lo estoy disfrutando de lo lindo yo creo que ni los de Morena están disfrutando esto tanto como lo estoy disfrutando yo porque ellos no lo disfrutan ellos lo que quieren es que sigan sufriendo más y eso ya es mezquino hasta criminal yo disfruto esto que está pasando porque es parte de la vida hay que tomar la lección como venga y hay que seguir adelante y el humor es la mejor salida a todos los males el que se quiera seguir pudriendo en la amargura en la desolación que lo haga no es un mexicano verdadero no es valiente no es libre no es soberano es solamente un borrego de la izquierda o de la derecha retomando esto que decía Damián Cepeda este análisis que hace con cienzudo que es el único que ha hablado de esta derrota tan dolorosa estoy de acuerdo que le pide unidad al pan que le bajen a la soberbia dice Damián Cepeda lo que queremos escuchar de los panistas es una autocrítica la cual no ha habido por parte de la dirigencia por parte de Marco Cortés ni por parte de Xochitl que solamente sale con Loret viéndose como vaca lechera eso no es autocrítica eso es estarse burlando de los mexicanos pero todo esto amigos que nos revela este análisis tomando el análisis de Damián Cepeda no escuchando las babosadas de Marco ni de Xochitl lo que dice Damián Cepeda amigos que es el único que ha tenido la mente fría es el único que ha hablado con la verdad en base a este análisis podemos decir que el pan ya está muerto amigos esto es peor de lo que me temía porque ustedes saben les consta que yo estuve diciendo que el PRD no merecía morir el PRD merecía más tiempo de vida quien tuvo que quedar fuera era el PRI el PRI ya no se merece seguir existiendo en la vida pública de este país ya no merece ni siquiera entrar a esta electocracia que vamos a implementar todos los mexicanos porque no va a haber democracia amigos ya olvídense de la democracia no hay democracia en este país por más que la cacaré Chamberlain y López Obrador no hay democracia lo estamos viendo cada segundo que respiras estamos encaminados hacia una dictadura y hacia una dictadura ultra perfecta porque la dictadura perfecta fue la del PRI y esta va encaminada a una dictadura ultra perfecta y lo único que se antepone ante esa dictadura es una electocracia así que estén muy atentos porque este concepto lo vamos a implementar y lo vamos a desarrollar tanto en este canal como en el principal que ya muy pronto estaremos de regreso desde ahí va a ser amigos el madrazo que vamos a dar porque aquí no nos van a rendir no nos van a sobornar no nos van a comprar no nos van a intimidar eso les puede quedar muy claro yo podré ser para ustedes lo que quieran lo que quieran pero nunca un agachón nunca un vendido que no podemos decir lo mismo de estos parásitos que se decían de la oposición así que más que estar ahí votando por Sochi por Marquitos que es la nueva jugada de Morena porque detrás de todo esto amigos está Morena recuerden que Sochi Alito y Marquitos son gatos de Morena son gatos de Chimba ellos no son la oposición no deberíamos ni siquiera estar hablando de ellos deberíamos ahorita estar nosotros enfocados en la creación del partido Rosa implementando una lectocracia ya no queremos democracia ya no podemos tener democracia no ha existido democracia en este país en los últimos 30 años nos han estado viendo la cara todo este tiempo se las han estado viendo a ustedes pero es la hora es el momento de establecer una nueva forma de gobierno en este país y más que una forma de gobierno una forma de pensamiento porque eso es lo único que nos va a rescatar quizá no en lo inmediato pero si en un futuro muy cercano implementando una lectocracia es como vamos a poder empezar a limpiar todo ese estiércol que dejó salpicada la 4T al aplastar a los partidos que se decían de oposición nadie los va a poder rescatar amigos porque quien va a rescatar al PAN quien va a rescatar al PRI no me digas que tú que eres de derecha si no saliste a denunciar el fraude si no saliste a tomar al INE que vas a andar defendiendo al PAN y al PRI esos ya murieron amigos y yo aplaudo aplaudo que estén sepultados ya antes de tiempo el PRI y el PAN porque eso me permite implementar lo que es la lectocracia un concepto que ya tengo bien estudiado y que ya lo he implementado desde hace tiempo en mi propia persona porque eso es la lectocracia amigos un cambio de paradigmas un estilo de vida que hay que adoptar como ciudadanos de primer mundo y cuando ese pensamiento recorra cada rincón de este país y sea absorbido por todos los mexicanos vamos a estar encaminados amigos a una nueva forma de gobierno que ya olvídate que ahí no va a estar la derecha ahí no va a estar Santiago Crill ahí no va a estar Enrique de la Madrid la electrocacia es algo más profundo que no va a permitir que entren parásitos de la vieja escuela de esta vieja política carroñera así que ya no estén tristes amigos mexicanos verdaderos estén felices porque ya llegó a México la electrocracia es cuanto mexicanos verdaderos la paz es primero hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!